En lo referente a la resolución del Ministerio de Administración Pública que hace un llamado a las instituciones del Estado a que se abstengan de adquirir bonos de compras emitidos por establecimientos comerciales, así como la compra de canastas y artículos navideños, lo primero que debemos señalar es que esta es una práctica que lleva años realizándose en el Estado, muchas veces al margen de los procesos de licitación y del control presupuestario correspondiente. Y si bien estos bonos y artículos son adquiridos para ser distribuidos entre el personal de las instituciones públicas, en la realidad, como todos sabemos, una gran parte de estos bonos termina en manos de particulares. Es decir, que quienes más se ven afectados con este tipo de adquisiciones son los propios servidores públicos. En ese orden, estamos de acuerdo con la resolución 163.2020 emitida por el MAP. Ahora bien, sobre la argumentación y el alcance de la misma, debemos hacer algunas puntualizaciones. Lo primero es que se emite dentro de una coyuntura provisional para este 2020 y a la larga no soluciona el problema porque deja de lado la compra de bonos para otras ocasiones y hasta para navidades futuras. En el pasado, se habló de que la adquisición de bonos se centraría en el propio MAP. No sabemos si esto forma parte de los planes de las autoridades. Otro tema es que la propia resolución carece de fuerza ejecutoria, ya que hace un llamado a la extensión. No vemos una prohibición expresa ni un régimen de consecuencias, como lo fue en el caso de la falta de declaración de bienes que por primera vez fueron suspendidos por decreto una serie de funcionarios públicos. Y por último, y esto lo vemos con preocupación, es que muchos funcionarios entienden que una disminución, una posible reducción del gasto público, es tal vez la fórmula más idónea en los momentos actuales por lo que atraviesa el país, lo cual es totalmente errado en términos de política económica. Pudiéramos hablar de un mejoramiento, una reorientación y hasta un aumento del gasto público, pero nunca de una reducción. Nuestra recomendación, si en caso dado deberíamos darla, es que las autoridades del gobierno, a través del MAP, junto con el apoyo del Ministerio de Hacienda, Economía y Presupuesto, inicien un proceso de revisión de todas estas partidas de gastos en forma de bonos comerciales, incluyendo los bonos de combustible y hasta el propio barrilito dentro del Congreso para que las mismas se realicen vía el salario correspondiente o en función del desempeño de los servidores públicos. Debemos aprovechar que en estos momentos hay una reformulación, una posible reformulación del presupuesto general que regirá el próximo año para realizar este tipo de cambio.